mental, creo que no nos alcanzaría un programa para poder hablarlo, pero vamos a tratar de sintetizar un poquito lo que es algunos términos, como ansiedad y la depresión. Básicamente si hablamos de depresión hablamos de un estado de un trastorno, es un trastorno afectivo que se caracteriza por estado de ánimos bajo, llanto frecuente, desánimo, quizás si antes te gustaba hacer algunas actividades ahora ya no te gustan, aislamiento, en algunos casos también hay pensamientos, ideas suicidas, intentos suicidas, de repente algunos cortes, ingesta de pastillas. Si hablamos de ansiedad hablamos de también un trastorno afectivo que es causado o digamos que tiene como sintomatología mejor dicho la angustia, la preocupación, la pérdida o alteración del sueño y el apetito, pensamientos que de pronto por preocupaciones que no son reales, pero que nos angustian porque podríamos pensar que nos puede ocurrir. Claro, las estadísticas según Minza acerca de este tema de salud mental nos podrías también compartir. Sí, sí, claro Carolina. Bueno, según Minza hasta el año pasado 2021 se atendieron a nivel nacional cerca de 300 mil casos en depresión que esto pues equivale a un 12 por ciento de incremento pre pandemia porque la pandemia ha sido más como que en lo que es salud mental en general, ¿no? Aquí a nivel de Perú. Entonces podemos evidenciar de que la tasa es alta, ¿no? Recuerda que el 2021 ya estábamos en el segundo año de pandemia y ahí hay un incremento de atenciones en establecimientos de salud, ¿no? ¿Y cómo es que influyó la pandemia también en este tema de salud mental sobre todo para los jóvenes? ¿Cómo es que lo abarcaron en el hospital o cómo es que lo abarcó tu profesión también? Que seguramente muchos jóvenes han requerido de ayuda de un profesional, ¿no? La pandemia ha tenido un impacto en todas las etapas de la vida, ¿no? Tanto en niños, en adolescentes, adultos mayores, gestantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cambió nuestra vida de un momento a otro pensando que quizás era algo pequeñito, rápido, ¿no? Quiense días y esto se acaba. Quiense días, por favor, más dos años, ¿no? Exactamente. Entonces, evidentemente, sí, los adolescentes, los niños han tenido, pues, esa privación de la socialización, ¿no? Que ellos estaban naturalmente acostumbrados en el ámbito educativo, ¿no? En el colegio. Entonces, ha sido un impacto que a todos ha generado consecuencias de diferentes niveles o formas, ¿no? Según la etapa de vida de cada persona. Claro. Coméntanos también acerca un poco sobre el programa en el que perteneces en el hospital, Nuestra Señora de las Mercedes. El programa de salud mental, como te comenté, es el servicio de psicología del hospital. Es un servicio que atendemos a todas las personas que requieran de ayuda, de apoyo. También derivados de otros servicios, ¿no? Como ginecología, como terapia física, discapacidad, neurología, medicina familiar. Planificación, entre otros servicios, ¿no? Muchos pacientes también llegan de manera voluntaria, ¿sabes? Ellos llegan a tocar la puerta y pedir una cita para ellos mismos, para un familiar, para el esposo, para la esposa, para los hijos, ¿no? Entonces, estamos prestos a poder ayudar a la población siempre y cuando ellos también lo necesiten, no lo requieran. Uno que, una persona que necesita ayuda, pues, es un poco difícil a veces reconocerlo, ¿no? Pero quiero en ese momento poder reconocer a esas personas y felicitarlas porque ahora podemos hablar un poco más abiertamente de lo que es salud mental, ¿no? Claro, porque antes había como que esa restricción del tema de salud mental. Decíamos también, o no sé si habrás escuchado, que el que iba al psicólogo, pues, era una persona que estaba loca. Ni siquiera, pues, decían que esto era para ayudar. Habían jovencitos que no tienen la suficiente confianza con sus padres para contarles las cosas, sobre todo a los adolescentes, ¿no? Que les pasan las situaciones y esas son las personas, pues, que van, acuden a un profesional o, en todo caso, que deberían acudir a un profesional, pues, si no tienen una persona de confianza, en quien confiarle sus cosas. Es cierto, el estigma acerca de la atención en salud mental todavía, todavía se mantiene. Ahora es un poco menos, pero algunas personas tienen ese concepto de yo no necesito ayuda, ¿no? ¿Qué vas a ver? Eso es para locos, yo no estoy loca, ¿no? Incluso podrían tomarlo como una ofensa, ¿no? El hecho de que se les sugiera atención en salud mental. Pero la pandemia nos ha enseñado bastante, ¿sabe? Nos ha enseñado a poder reconocer que en algún momento de nuestra vida queremos apoyo, necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, independientemente si es niño, si es adolescente, si es gestante, si es adulta mayor, ¿no? Todas las personas en algún momento tenemos bajones, tenemos situaciones difíciles que a veces, según nuestros recursos o nuestra personalidad, no nos impide poder superarla, ¿no? Y requerimos de un empujoncito o de una ayuda y es ahí donde podemos nosotros orientarlas y ayudarlas, ¿no? Claro. Ahorita que estás hablando acerca de salud mental en tema general, tanto niños, adolescentes y adultos, ¿cómo es que se manifiesta la depresión entre un adolescente y un adulto? ¿O es que siempre va a ser lo mismo en ambos casos? Hay algunos signos que pueden ser más notorios en adolescentes que en adultos mayores o en adultos, ¿no? En el caso de los adolescentes, si estamos en un ambiente, a ver, supongamos que estamos, digamos, el adolescente está en el colegio, ¿no? ¿Cómo el profesor puede darse cuenta de que este alumno está pasando por un cuadro depresivo, quizás, ¿no? Básicamente es la interacción que tiene este adolescente con los demás. Hay aislamiento, sentimiento de tristeza. Si de pronto solía participar o tenía una participación media, pues esto decae, ¿no? Ya no quiere hablar, quizás ya no sale al recreo, ¿no? Falta al colegio, cuando se le pide de pronto participar, se rehúsa a hacerlo, ¿no? Pasa mucho tiempo en el baño. Quizás, si el docente es un poco más observador, podría notar cortes en las muñecas, ¿no? De las manos, podría evidenciar adelgazamiento, ¿no? Pérdida de apetito, llegas a un oliento, ¿no? En el caso de los adolescentes mayores, sobre todo en el estado de ánimo, ¿no? Son más irritables, tienen problemas para poder conciliar el sueño, o para mantener el sueño, ¿no? Y la diferencia es, pues, básicamente en el comportamiento es más notorio, ¿no? En los adolescentes porque suelen demostrarlo, ¿no? Se suele observar. En el adulto, a veces, el mismo reconocimiento de ellos es la negación, ¿no? Yo no me siento así. Es un momento nada más, ¿no? Porque ya tienen meses, quizás, ¿no? Claro. Y es bueno, ¿no? Que un adulto, un joven, pues, permita que se le dé la atención que necesita. ¿Cómo es que podría actuar un padre, si es que tiene a un niño o a un adolescente, o alguna persona miembro de su familia que esté con síntomas, ¿no? Que de depresión o de ansiedad, ¿cómo podrían afrontar esa situación los padres? Has tocado un tema muy importante porque vamos a hablar de lo que es la familia, ¿no? Si bien es cierto que tenemos este mismo adolescente que te mencioné hace un momento, en la situación de la escuela, el colegio. Si llevamos este adolescente al hogar, pues, es donde pasa también, pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? La familia, los padres, a veces hay familias, pues, diferentes, familias o chicos que viven solo con papá, o solo con mamá, o los abuelos, o los tíos, ¿no? Entonces, las personas cercanas que viven con el adolescente notan algunos cambios muy, digamos, patentes en ellos, ¿no? Como, por ejemplo, el aislamiento. Está todo el tiempo molesto, no quiere hablar, ya no comparte, digamos, la mesa con los demás miembros de la familia. O sea, se viste, pues, de forma diferente, ahora se pone ropa ancha, ahora ya no se quiere bañar, ¿no? Peleamos para que se bañen, ¿no? No decimos, no es parte de la adolescencia, pero muchas veces no, ¿no? Entonces, quizás si tiene invitaciones a cumpleaños o a una reunión, ya no quiere ir. Tiene, a veces, comentarios acerca de su aspecto físico o ideas, ¿no? Que, de pronto, ya no sirvo, ¿para qué estoy aquí? Mejor sería que no estuviera. O sea, todos estarían más contentos si yo no estuviera, ¿no? Entonces, son ya ideas, son frases que te están lanzando de alerta, ¿no? Entonces, los padres o cuidadores o las personas que iban con los chicos tienen que estar atentos a esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Claro. Como decías tú, el adolescente manifiesta situaciones para que los padres se den cuenta. El estado de ánimo, la ropa en la que viste, se aísla totalmente. Le dices, si su mamá le pregunta cómo está, no le responde. Pero es ahí donde creo yo que uno padre, pues debe ser persistente porque tiene que cuidar, ¿no? El bienestar de su hijo. Algunos tips que les quisieras dar a las mamitas, a los papitos que están en casa, ¿no? Para poder llevar esa situación de la mejor manera. Es una pregunta muy interesante, Carolina, porque los padres que tenemos hijos adolescentes, muchas veces no sabemos escuchar, ¿no? Estamos atentos para poder preguntar o criticar o decir, ¿por qué lo hiciste, no? Entonces, al adolescente, el chico ya te escucha y mejor se calla. ¿Para qué le cuento si se va a molestar? Ese es el razonamiento lógico, ¿no? Que tiene un adolescente. Mejor me callo porque se va a molestar conmigo. Mejor me evito un castigo, no le cuento nada. Entonces, la mamá se le dice, pero no me cuentas nada, a mí no me dices nada, ¿no? ¿Qué te está pasando? Entonces, hay una contradicción. Creo yo que los padres en la etapa de que el hijo está en esta etapa de adolescencia, tiene que aprender muchas cosas porque si el hijo, mayormente los chicos que están pasando por esta etapa, creo que es de 12 a 17 años, presentan diferentes personalidades. Una de ellas es la personalidad rebelde, donde el hijo le dice a su mamá, ¡ay, no quiero hacer nada, mamá! Y la mamá, en vez de conciliar con el hijo, se pone también a la defensiva y nunca llega a un acuerdo. Y es ahí donde el hijo, como tú decías, no le cuento nada porque se va a enojar. Y no debería ser así, ¿no? La mamá debería también ponerse en el lugar del hijo y en vez de estar reprochándole cosas o situaciones, debería, no sé, pertenecer al mundo donde está él. Porque si bien es cierto, un adolescente siempre se enfoca en el tema de que el cuerpo, su cambio físico, cómo estar físicamente en su teléfono y en los amigos. Esa es la situación de la que pasan los jóvenes, ¿no? Y para que no tengan un llevarse con las mamás e hijos, tengan confianza, creo yo que la mamá no debería estar reprochando y más bien esté aconsejando que eso es lo que quiere un joven, ¿no? Básicamente es evitar la crítica y el juicio, ¿no? Por adelantado, porque eso se haga mucho la comunicación entre la familia, ¿no? Entre los miembros de esta familia. Mencionaste acerca de la personalidad del adolescente, ¿no? Más que personalidad, son cambios en los que ellos están experimentando, ¿no? Cambios en la parte cognitiva, pensamientos, juicios, ideas. Quizás de niño te decía o te aceptaba, ¿no? Pero el adolescente te va a decir, no quiero, mamá. Acompáñame a comprar. Pero no quiero, no quiero ir. De pequeño tú lo jalabas y te ibas con él, ¿no? Y te acompañabas y caminabas todo, paita. Pero el adolescente ya no quiere ir. Tú dices, está cambiando, ya no me acompaña, está malhumorado, está molesto. Le digo para ir a un lado, no quiere. Se pone en la negativa. Exacto. Pero es un parte, o sea, es parte de su crecimiento. Entonces, habría que preguntarle por qué no quiere ir, ¿no? No le gusta caminar. Y respetar sobre todo lo que ellos están decidiendo. Ahora, también mencionaste acerca del uso de la tecnología. Claro, también influye bastante el uso de la tecnología. Pero ¿cómo no va a influir si de pronto esos dos años lo han estado usando? Claro, o sea, ¿cómo es, no? Un ser humano que se adapta a pasar de clases presenciales a clases virtuales, a usar este aparatito que no se desprenden por nada del mundo, ¿no? Sí, sí, de pronto ya antes de la pandemia, el uso de los teléfonos, el uso de la tablet, la computadora, ya de por sí era un problema. Habían o tenían, teníamos casos de pacientes en niños pequeños, desde los dos años, tres años, con el uso del teléfono, pues ahora se ha incrementado mucho más porque es patente ese problema con el uso de la tecnología. No hay un control, no hay límites por parte de los cuidadores o padres. Entonces, eso hace que ellos, al quitarle el teléfono, ¿no? Entonces, jugando mucho, pues ellos se vuelvan o tengan un comportamiento agresivo, irritable. Y eso a los padres o cuidadores no les gusta. Entonces, dicen, ¿qué está pasando, no? Ya pasaron dos años y recién te das cuenta qué está pasando, ¿no? Ya, esto es parte de nuestra vida cotidiana. Estar con el celular, pues, ya es parte de nosotros prácticamente. Gabriela tenía una duda acerca de que si el hijo está en esa negativa, que no quiere hablar con los padres, de que quiere aislarse, ¿cómo es que los padres podrían llegar a él? Porque el tema ahora del suicidio, el mes pasado creo que estuvimos celebrando el Día Mundial contra el Suicidio, ¿verdad? Sí, en septiembre, sí, sí. ¿Y cómo es que podrían llegar a él? Porque no sabemos, pues, qué es lo que hace tanto tiempo encerrado en su cuarto, qué es lo que está pensando. Y, pues, de alguna u otra manera, esta palabrita del suicidio está, pues, en la cabecita de los jóvenes, ¿no? Mira, te comento un caso en particular, ahora que hablamos del tema de adolescentes y la prevención del suicidio, que sí es cierto, se celebró, se conmemoró el día 10 de septiembre, ¿no? Del mes pasado. Claro. Justamente un mes después estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, ¿no? Qué importante es tocar también ese tema y aprovechando el momento, los adolescentes ahora empiezan en los cambios muy marcados en el aspecto físico, ¿no? Ahora, si ya se están, de pronto, estamos ya quitando el uso de la mascarilla, esto ahorita sí es un problema para ellos, ¿no? Un paciente me decía, un chico de 13 años, la mamá me decía, ¿no? Está bajo en el colegio, su rendimiento ha bajado, está molesto, a veces quiere ir con otro polo de otro color, le llaman la atención, pero a él le gusta el color negro, va con polo negro, el polo de colores blancos. Bueno. ¿Y qué pasa con este chico, no? Me decía en consulta, este, yo tengo cursos favoritos, ¿no? Pero mi curso favorito ahora ya no me gusta. Antes me gustaba, pero ahora ya no me gusta, ¿no? Y su curso favorito, pues, era música, ¿no? Y voy a jalarlo, decía. Pero, ¿cómo vas a jalar el curso tan fácil y un curso que te gusta, no? Me dice, no, lo que pasa es que yo no me quiero quitar la mascarilla para tocar la flauta. Llevas tu material, sí la llevo, llevo mi flauta, pero no me saco la mascarilla. Porque no la quiero tocar, me van a ver la cara, ¿no? Y tengo vergüenza. Ese es otro problema, ¿no? De que, de alguna u otra manera, llegamos a ese punto que también está afectando a los jóvenes el tema de la mascarilla. Que ahora, a partir del 1 de octubre, pues, en lugares que no son cerrados, pues, ya no la vamos a utilizar. Y los jovencitos, ¿cómo es que van a actuar? ¿O cómo es que también va a influir ese tema? No en cada uno de ellos. Entonces, este, sigo con, te comento el caso de este paciente, ¿no? Es una adolescente. Ella, de sí, recordaba, ¿no? Cuando era más pequeña, recibía comentarios de la familia paterna, ¿no? Este, qué fea que eres, tu hermana es más bonita que tú, tú eres la única que ha salido fea, córrate la cabeza. Cosas, muy comentarios, frases muy dolorosas, ¿no? Sí, dientes para ella, ¿no? Entonces, tenía intentos suicidas, pero la mamá no sabía. Tiene cortes en las muñecas, en ambas muñecas. Había tomado pastillas ya antes y la mamá desconocía toda esta información, ¿no? Entonces, ¿cómo uno, cómo como madre, como padre, como cuidadora puedo darme cuenta de esto, no? Si uno afina un poco más lo que es la observación, te vas a dar cuenta de que los cambios, no solamente porque pasó de la niñez a la adolescencia, son notorios, sino que un cambio a nivel de estado de ánimo, de comportamientos notorios, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de ya no compartir la mesa con nosotros, antes la compartía, ¿no? Que no hablaba, pero estaba sentado, ¿no? Ahora ya no lo hace, ha dejado de bañarse, su aspecto físico ha cambiado, es más descuidado, prefiere no hablar y está mucho tiempo en el teléfono, tiene la puerta del cuarto cerrada, ya casi no habla, ¿no? Entonces, una forma de poder llegar a ellos es a través de la escucha activa, ¿no? Cuando el adolescente te hable, te comente lo que está pasando, así sea algo desagradable para ti, sea incorrecto, solamente escucha, ¿no? Escucha, escucha, quédate callada, quédate callada y atento a lo que te está diciendo. Si tú interrumpes la conversación, hay un sesgo, ya no quieren hablar, ¿no? ¿Para qué te voy a decir si te vas a molestar? Entonces, volver a retomar la conversación en ese momento va a ser muy difícil y próximamente la vas a perder, ¿no? Entonces, te vas a desesperar, te vas a molestar, le vas a castigar, lo vas a golpear y la situación empeora. Claro, ahorita que tocas, ¿no? Ese punto de que el adolescente, si es que es quien se acerca al padre, ¿no? A contarle sus cosas, el padre pues tiene que hacer todo lo posible por escucharlo porque no habrá otra oportunidad. Y muchas veces, leía una entrevista de un psicoterapeuta, decía de que el adolescente va a buscar al padre o la madre en el tiempo en que ellos van a estar haciendo muchas cosas. Decía de que va a buscar a la mamá cuando esté cocinando, ahí se va a acercar. O va a buscar a la mamá cuando tenga que salir de casa o en la noche para poder platicar con ella. Pues sí, es una recomendación que tú le acabas de dar a los padres de familia de que no interrumpan y pues que escuchen la plática o no que les quiere dar su hijo, ¿no? Qué importante es poner en práctica también la escucha activa, ¿no? A veces estamos con el teléfono y estamos, ajá, sí, pero te tiene escuchando. Pero sigue hablando, te tiene escuchando, ¿no? Entonces, no, hay que escuchar también con los ojos. Si tú lo miras y dejas de hacer lo que estás haciendo, por prestarle atención, por quizás asentir de manera positiva, dándole a entender que le estás escuchando, parece suficiente, ¿no? No hacer gestos como de molestos o levantar la ceja o ponerte en posición taza, ¿no? Entonces, hay que evitar todo ese tipo de gestos porque ellos son muy observables. Ellos también se dan cuenta, ellos son muy observables, ¿no? Todos están mirando. Y si de pronto ven ese comportamiento en ti, va a ser muy difícil, ¿no? Que haya una buena comunicación y sobre todo la escucha activa por parte de ti, ¿no? Como mamá, como cuidadora. Entonces, solamente dedícate a escuchar, deja lo que estás haciendo, apaga las ollas, deja el teléfono y míralo cuando te hable, ¿no? Entonces, al final, cuando él termine de hablar, te preguntarán, ¿no? ¿Y tú qué piensas? No vas a decirme nada, ese es tu momento de hablar, pero no para criticarlo, no para juzgarlo, ¿no? Si crees que la situación no la puedes manejar porque no te sientas con la capacidad de poder hacerlo, por ejemplo, en tema de sexualidad, entonces busca ayuda para tu niño, ¿no? Para tu hijo. Claro, ahora que los profesionales, pues, están disponibles, ¿no? En el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes hay una facilidad para que puedan, este, pues, las madres llevar a sus hijos y puedan recibir esa atención, pues, que necesitan. Muy bien, este tema es muy lindo conversar contigo, Gabriela, es muy amplio también. Nos vamos a dar una breve pausa para continuarnos con un segundo bloque. Ya estamos de regreso. ¡Gracias!